Ya están en el camino, con ganas de triunfar, con la tristeza de gloria no paren de alentar. Sienten la camiseta como si fuera su piel, ellos son los juveniles, no paran de correr. Futuras estrellas del Club San Lorenzo. Hola hinchas de San Lorenzo, al madro de todo el mundo. Programa número 51 de Semillero Azulgrana TV. En esta oportunidad con los partidos que jugaron las categorías menores del Ciclón frente a Boca Juniors. Cristian. Hola Toti, un saludo para todos los cuervos del mundo. Mucha expectativa en esta fecha de divisiones inferiores ante el Clásico, ante Boca Juniors. Finalmente no se sacaron diferencia los dos equipos. Hubo una victoria para el Ciclón, una victoria para el equipo Genese y cuatro empates. Es una jornada muy pero muy pareja, no obstante queremos remarcar la gran actuación de la séptima orientada por Juan Carlos Carotti, que viene haciendo un trabajo formidable. Carotti tomó una categoría que venía muy mal el año pasado y la supo acomodar con buen fútbol, con muchos goles. Y hoy San Lorenzo disfruta la cúspide de la tabla de posiciones. Hoy la cantera del club está en lo más alto de este torneo juvenil organizado por la Asociación del Fútbol Argentino. Arrancamos con la victoria de la séptima categoría, 3 a 0 ante Boca Juniors, las imágenes y los goles. La séptima división formó con el 1 Lautaro Ruschetti, 2 Lautaro Bazzarotto, 3 Gonzalo Jiménez, 4 Gonzalo Ochoa Ispur, 5 Brian Benítez, 6 Máximo Levy, 7 Gonzalo Barterame, 8 Brian Arriola, 9 Lorenzo Mena, 10 Juan Gobetto, 11 Gianfranco Pérez, los elegidos por Juan Carlos Carotti. Comenzamos a repasar las imágenes del partido protagonizado por la séptima división de San Lorenzo de Almagro, que triunfó categóricamente por 3 a 0 ante Boca Juniors. Ahí vemos el remate de tiro libre de Lautaro Bazzarotto, a mi criterio una de las figuras indiscutidas de este partido. Comenzamos a sacarse el sombrero a la hora de reconocer el mérito del técnico de la división Juan Carlos Carotti, que de a poquito, con mucho trabajo, mucho sacrificio, fue recuperando a esta categoría que venía estando en deuda por lo producido en la temporada 2011, sacando el máximo potencial de cada uno de los jugadores en forma individual y también recobrando la parte colectiva en el juego de este San Lorenzo de Almagro. Vemos alguna respuesta de Boca Juniors. La proyección por el lado derecho de Brian Arriola, sería este el autor de uno de los goles. Vemos la maniobra individual, la aparición del número 4 Gonzalo Ochoa Spur. Una vez más, ahí lo vemos al lateral derecho, pasando en zona de ataque. El cabezazo de Lorenzo Mena, débil y desviado. La salida desde el fondo de Lautaro Rucetti. Otra de las figuras destacadas de este compromiso ante el Genaise. Vemos ahí alguna lesión que sufría el jugador de San Lorenzo. Las salidas del fondo. La aparición de Gonzalo Berterame, como siempre desequilibrando. Lorenzo Mena definiendo de derecha, muy cerquita del palo izquierdo. Una vez más, Lautaro Bazarotto en zona defensiva. La aparición de Gonzalo Berterame, el primer gol de San Lorenzo. Merecido por la insistencia por ir continuamente a buscar el partido. De esta forma, se abría un poco más el encuentro con un San Lorenzo que nunca, pese a estar en ventaja, resignó el ataque. La intervención del arquero de Boca Juniors. Buen trabajo en la defensa. Estábamos reconociendo la producción de Lautaro Bazarotto. Pero también sin dejar de lado lo producido por el número 6, Máximo Levi. Vemos algún otro intento del ciclón a través de Juan Gobetto. San Lorenzo llegando preferentemente por el lado derecho. Se veía un buen trabajo de Brian Arriola. El remate desviado para el ciclón. Fíjense la cantidad de opciones que se iban sucediendo. Ahí vemos otro gran remate a favor del ciclón. Y vemos también la segunda conquista llegada a través del goleador Lorenzo Mena. San Lorenzo ya cuidaba de otra manera el resultado, pero no se resignaba en zona de ataque. Vemos otra maniola más a favor del ciclón. Ya en este segundo tiempo, Juan Carlos Carotti fue imponiendo algunas variantes. Felipe Videla por Brian Arriola. Vemos más opciones de gol. Ahí llegaría la tercera conquista azulgrana. A través del jugador Brian Arriola. Boca Juniors probando de larga distancia ante la mirada de Lautaro Ruschetti. El ciclón perforando permanentemente la zona defensiva del lado izquierdo en la marca de Boca Juniors. La salida oportuna de Lautaro Ruschetti. Hablábamos de variantes. También ingresó Emilio Porro por Gonzalo Ochoa Spur y Fabricio Beltrán por Gianfranco Pérez. Un San Lorenzo que en esta séptima categoría viene levantando, viene obteniendo grandes resultados y que sin ningún tipo de dudas será uno de los principales animadores de este campeonato de inferiores organizado por la Asociación del Fútbol Argentino. Mientras vemos también el zurdazo de Gonzalo Berterame para la aparición del jugador que aparecía por el lado derecho del ataque azulgrana. Boca intentaba llegar a San Lorenzo algún desacople defensivo que siempre fue muy bien resuelto por el arquero Lautaro Ruschetti. 3 a 0 el ciclón continúa en lo más alto de la tabla de posiciones. Los jugadores destacados de la séptima división fueron Lautaro Ruschetti y Lautaro Bazzarotto. Han hecho un partido impecable. Sí, la verdad que muy contento por el rendimiento de todos los chicos. Jugamos un partido muy lindo todos los que entraron del banco, gracias a Dios entraron muy bien. Y creo que si seguimos jugando así, creo que vamos por un buen camino. Una diferencia agultada. ¿Pensaban un resultado de este tipo? Y la verdad, estábamos confiados para el partido. Siempre hay que dejar todo en la cancha y veníamos con una autoestima muy alta ya que venimos de un muy buen rendimiento en partidos anteriores. Así que nos teníamos fe. ¿Qué se fue mejorando con el transcurso de los partidos? Y muchas cosas. A principios de año era un equipo muy distinto y al año pasado más distinto todavía. Creo que Tito nos ayudó mucho a mejorar toda la táctica, el juego, las ganas, todo. Y creo que el equipo estaba mucho mejor que antes. ¿Un triunfo para soñar en el campeonato por ahí? Sí, un triunfo muy motivador. Creo que un triunfo que nos alienta a todos a seguir forzando una full para tratar de al final del año pelear por el título. A ver si me equivoco. ¿Fui tarquero de Boca también de las inferiores? Sí, sí, en novena y en octava. Un partido especial, me imagino. Y sí, un partido contra excompañeros y algunos amigos. Pero bueno, dentro de la cancha tengo la de San Lorenzo. Lautaro Bazarotto, esa última edición. Bueno, Lautaro, me imagino que se va muy contento del campo de juego. Sí, demasiado contento porque trabajamos mucho la semana para este partido y creo que nos salieron bien las cosas. ¿Dónde estuvo la clave de San Lorenzo que sigue creciendo o sigue ganando? Yo creo que estuvimos bien, salimos muy concentrados y jugamos en otro juego, que es lo que apostamos partido a partido. Tuvieron mucho trabajo en la defensa, principalmente en el segundo tiempo. Sí, sí, tuvimos mucho porque ellos iban perdiendo. Tenían que salir a buscar el empate o la victoria y por suerte pudimos mantener el arco en cero. ¿Esperaban ganar tres a cero por esta diferencia? Y nosotros venimos trabajando bien, partido a partido, con confianza y creo que todo el plantel se lo merece. No solo lo que entramos, sino lo que quedan afuera y los suplentes. Bueno, feliz cumpleaños, un regalo muy lindo para este día, ¿no? El mejor, mejor. Otro no se podía dar. ¿A quién se lo querés dedicar? Y a toda mi familia, que me acompaña siempre, que hace un esfuerzo gigantesco. Muchas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes.